Claramente está el PSOE altamente nervioso, incitando incluso a la violencia. Y hemos escuchado también a Adriana Lastra, como dice que para evitar salir el lunes ante una posible o más que previsible derrota del Partido Socialista, tienen que ir a votar el domingo. Pero si no, amenaza con que el lunes tendrían que salir a la calle porque evidentemente no aceptan el resultado de unas elecciones. Desgraciadamente el Partido Socialista, la izquierda en España, es la tendencia que realmente incita siempre a la violencia. Cuando no salen los resultados que quieren, incitan a decir, bueno, pues el elector se ha equivocado, solamente tengo yo razón, y hay que salir a la calle a imponer lo que el pueblo soberano ha ido en dirección contraria a lo que el PSOE quería. Dicho eso, yo creo que en Andalucía lo que se quiere es reforzar la alternativa o profundizar en una alternativa. No solamente continuar con un camino que se ha iniciado, que evidentemente económicamente ha mejorado Andalucía, y yo creo que es una de las regiones de España de verdad que tiene más potencial, por todo, por la propia riqueza que tiene esa comunidad, pero fundamentalmente por el tipo de personas que hay, que son altamente creativas y que si realmente tienen una motivación para trabajar y son de un potencial creativo enorme en este momento en el que la economía, en el que la situación de España necesita personas que piensen out of the box, que den alternativa económica a España, y además tienen una grandísima humanidad. Yo creo que hay un potencial tremendo, pero ese profundizar en la alternativa no es solamente un tema económico. Yo creo que desgraciadamente, y es donde, bueno...